Aquí estamos, próxima inauguración y estamos con Fernando Bozzo. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Darío? Bueno, muchas gracias por la visita. Es un gusto, realmente. Bueno, hoy estamos todavía en obra. La idea era justamente venir cuando esté en obra para adelantar lo que se viene. Exactamente. Bueno, estamos muy contentos de poder comentar a la gente, a toda la gente de la zona, de Mar del Plata, que estamos abriendo nuestras puertas esta semana, acá en nuestra casa tradicional, acá en Córdoba 2745, una sucursal, bueno, identificada con la marca desde hace muchísimo tiempo. Así que, bueno, muy orgullosos de que con el apoyo de la marca podemos estar reabriendo las puertas con, bueno, toda la remodelación del edificio y para darle, obviamente, mucha más comodidad y un mejor servicio a nuestros clientes. Fernando, a nivel informativo, ¿cómo queda entonces la estructura de la empresa? Aquí en Córdoba, ¿qué es lo que vamos a manejar? ¿Quiénes son los que se tienen que acercar? Bueno, acá vamos a manejar la venta de Fiat, tanto como venta tradicional y también venta de planes. Se incorpora también en la comercialización del nuevo plan provincia, que estamos hoy extendiendo cupos para el mes de noviembre. Así que, bueno, tenemos todas las variedades en venta de la marca Fiat, la tenemos disponible acá en la sucursal Córdoba 2745. Perfecto. Bueno, esto brinda a su vez una garantía, ¿no? Va aquel que va a conseguir un plan, que sabe que es director de fábrica y, bueno, una remodelación de una concesionaria hace que esto avance y se pueda proyectar un futuro. Exactamente. Aparte, bueno, Darío, como nos tenemos acostumbrados, nosotros cada vez que relanzamos un nuevo producto o remodelamos una sucursal, reabrimos las puertas, así que tenemos cosas nuevas para ofrecerle a nuestros clientes. A ver, comentame. Claro, vamos a estar en la semana próxima ofreciendo, bueno, bonificaciones especiales, tanto para venta tradicional y para los planes de ahorro. Así que, bueno, esta reapertura le va a traer también beneficios y ventaja a los clientes, a los futuros clientes que se acerquen, primero, a conocer nuestra nueva boca de venta y, bueno, seguramente se pueden ir en un Fiat el que más le guste y de la mejor forma con el mejor plan de financiación o el mejor precio de contado. Me parece, Barro, increíble el rediseño que se ha hecho en esta sucursal. ¿Hace cuánto que están trabajando? ¿Que están en obra? ¿Un mes, hará? Exactamente. Fue un trabajo de un mes y algunos días más también. Bueno, y como resultado, bueno, se ve, ha quedado más espacio para la exhibición de autos, más comodidad para los clientes. Vamos a hacer un sector nuevo de entrega, en el cual el cliente va a poder esperar en un lugar, es cómodo, va a poder retirar su cero kilómetro. Y, bueno, un montón de beneficios pensado exclusivamente en el cliente de Fiat que hoy en la zona, bueno, nos ha seguido durante todo este año, durante todo este 2012. Y, bueno, seguramente con los nuevos lanzamientos que estamos ya presentando, también nos va a seguir, se ha acercado muchísimo público con los últimos lanzamientos del nuevo Gran Siena, el nuevo Fiat Bravo. Bueno, estamos con el nuevo punto, también en los próximos días. Así que, muy contentos de también, en breve, poder presentar la dobló. Bien. Así que, bueno, estamos con muchas novedades, Darío, muchas cosas nuevas para la gente, para los seguidores de Fiat, y, bueno, para también capturar clientes de otras marcas hoy con todos los productos competitivos que tenemos. Perfecto. Fernando, entonces, para destacar, estamos en la próxima inauguración, ¿esto va a estar habilitado a partir de qué día? A la mañana. Exactamente, a partir de mañana ya estamos abriendo las puertas, así que, bueno, invitamos a toda la gente, repito, de la zona de Mar del Plata, que venga a conocer nuestra casa tradicional, porque, de hecho, hace, como te decía anteriormente, hace muchos años que estamos con la marca, y, bueno, y venga con la intención de llevarse el Fiat que más le guste, de la forma más sencilla y económica, con lo que es los planes, y, bueno, y hay que buscar un precio de contado que se lleve la mejor opción también. Fernando, vos sos mil gracias y mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Saludos para toda la audiencia. Invertí seguro con el nuevo Plan Provincia de Fiat. Hoy, ganarle tiempo y dinero a la inflación es posible. Ahorrá, capitalizate y subite a tu cero kilómetro con la triple entrega certificada de Fiat y la posibilidad única de tenerlo sin anticipo. Suscríbete esta semana en Fiat Giamma, en Gascón e Independencia, Shopping Los Gallegos, Predio Carrefour y ahora también en Juan B. Justo y España.